¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Listísimo! ¡Hola! ¡Qué onda! Chivo, pues toda una vez más aquí en el canal de El Destroyer ¡Oh, f***ing, yeah! El día de hoy, como ya se dieron cuenta, tenemos aquí a un brother que ya han visto varias veces en este canal, vamos a ver un poquito de... Ya teníamos tiempo desaparecido del canal. Juan, vamos a ver unas más de esas veces míticas en las que has estado en este canal. Igual. ¡Mario, verga, desde hace rato! ¡Ap está triste! ¡Rulo está triste! ¡Miren la vieja, mujer! ¡La vieja! Ahora mira este imbécil, míralo, por favor. Míralo, míralo, este imbécil, míralo. ¡Pero eres Vogo Bolsa! ¡Soy la tía! ¡Es la tía Vogo Bolsa! ¡Soy la tía Vogo Bolsa, sí! ¡Te lo juro que sí, güey! ¡Qué chingada vergas! ¡Güey! ¡Ayúdenle, no chinguen! ¡No manches! ¡No, ya se pueden! Y el día de hoy, este, vamos a hacer un video muy especial, este, fue un video que fue idea de este señor, y la verdad es que tenía que participar él en este video, porque todo esto sucedió el día que yo estaba editando el video del Domination, y estaba justo en esta parte de la presentación de Alien Webnery, donde estaban tocando la canción, espérame, no, no sé cómo se llama, aquí la tengo. ¿Quieres leer? Voy a ver, ¿cómo se llama esta canción? Ruana Tehuana. Ru... Ruana Tehuana. ¡Wenwa! 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 ¿De dónde son estos vatos? Son neozelandeses. ¡Ándale! De Australia. ¿Qué género, qué género tocan? Ellos, sería como... Folk Metal, de este... ¿Folk qué? ¿Medieval? ¿No medieval? Pues no medieval, porque es como folk... eh... Maori Folk Metal, son estos brothers, exactamente. Entonces, este... Sí, entonces estaba editando esta parte de este... de esta rola que se llama... Ruana Tehuana. No sé cómo se pronuncia, entonces es esa. Y en esta rola específicamente se armaron dos, este... World of Dead, y este... Y la verdad es que la gente estuvo prendida casi toda la rola. Un ritual muy interesante, muy bonito. Muy interesante, y mientras estaba yo editando esta parte del video, este güey empezó a notar cosas, ¿no, güey? Así... El análisis... El análisis deportivo. El análisis deportivo del Mosh Pit. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Un análisis, este... de un Mosh Pit, este... por alguien que tiene experiencia en cosas... de análisis futboleras, y pues... Yo, que vamos a ver, pues básicamente... Es que tiene razón, vamos a ver eso. Es que noté el detalle de que es bueno checar los videos de los Mosh Pits, porque ubica situaciones específicas muy cagadas, que la banda, por estar toda alterada, ni se fija, ¿no? Y la neta es que están verdesísimas. Empiezas a ver, empiezas a analizar cosas que dices, güey, todos están corriendo, y sí, güey, acá, pero no te das cuenta que alrededor están pasando cosas que dices... Siempre hay uno que otro güey sufriendo y... Entonces, en este video, en este video vamos a topar este... En específico, hay muchas, hay muchas, va a haber muchas cosas que vamos a analizar, pero hay dos partes de este video en las que les voy a señalar así ciertos personajes, y ustedes van a tener que decir, fuck, pobrecitos. Empecemos con el número uno, personaje número uno. Primero, vamos a empezar desde que empieza la rola, este, está calentando, están, este, vamos acá, vamos a ver esto. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos a verlo. Entonces, ahí... Ahí está el pendejo de chaleco negro, ¿no? Ajá. Ahí ya empezó a hacer algo. Ustedes, ustedes, este, vayan viendo lo que está haciendo el brother este de chaleco negro que ya les señalé, este, y pongan atención en todo, en todo. Trae lentes también, el vato. Trae lentes. Se anda bien verguero y se pone en un lugar estratégicamente pésimo, pésimo. A ver, venga, yo, yo tengo la idea de que el güey está un poco en la pendeja, o sea, como que... Como que no sabe lo que le espera, o es muy valiente, o está en la pendeja. Según yo, esa mamá que trae en su varita es una cámara 3D, entonces yo creo que quiso aplicar, sacar el Wall of Death, ¿no? En medio, pero pues no sé. Entonces ahí va la verga. Y ahí ya empezó a preocuparse por su varita. Ya voló su celular, ahí ya voló, mira, ya lo está buscando. Ahí ya está buscando algo y ya... Mi celular, pendejo. Ya se lo pelearon, ya se lo quitaron. Oigan mi celular. Mamó. Entonces el güey ya dejó de disfrutar y empezó a enfocarse en encontrar su celular. La banda pues anda corriendo, todos andan acá. Estoy investigando un poquito como la parte de la pared del Mosh Pit. El güey sigue en medio, creo que no sabe qué chingados está pasando. Aparte, muy respetuosos, todos lo están dejando. Todo, todo. Sí. Acá empezamos a ver un poquito de la banda. Cómo va este... Acá me va a pasar un buen súper rico. Están pisando. Unos y otros súper monos. Asegúne, hay varias bandas que no saben ni qué pedes de brothers. Claro que sí. Ahí está, mira. Güey, mamó mi celular. Mamó mi celular. Mamó. Mamó. Es mi pedo. Se ve que tiene varo y dijo, pues ya me compro otro, ¿no? Ajá. No le hizo mucho la mamada. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Y se regresa. Se lo llevan a dar a ver. Pero sí, sí llegó. O sea, sí llegó en medio y ya quién sabe qué chingados habrá pasado. Seguro ya estaba súper vergueado, ¿no? Pisoteadísimo. Seguro ya ahí la banda ya la había... Bueno, si hicieron Nokia. Pues igual sí. Si hicieron Nokia, seguro estaba entero. Aquí la banda ya la pueden ver. Es como muy bien. ¿Sabes? Acá con su plaza de mamado. Sí. Aquí ya la banda está como más ocupada en darse la madre. Este... Como que más leve, descansando un poquito. Como que les digo, en este rol hubo bastante movimiento. ¿Ese güey que vieron ahí? Bueno... Voy a regresar a esa parte. Yo también vi algo muy chistoso en este momento. Antes de que vean esa parte, ustedes van... Si no saben quién es este personaje que está a punto de irse de hocico, pero logran salvarla. Es Rack de Caifán, señores y señores. Si ustedes no saben quién es Rack de Caifán, vean esto. Hazme los honores. Tómate tu tiempo. Saludos, amigos. Saludos. Bien, bien, bien. Buen shot, buen shot. Ya voy a despedir de la convivencia. Voy a tomar ruta para comer algo y ahí se va a ver. Sí. Yo voy a activar y luego a Missy. ¡Activar, activar! ¡Activar, activar! ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Vamos! ¡Activamos! ¡Vamos a ver a... ¡Shot and the devil! Entonces, este... Vamos a ver qué pasa con Rack de Caifán en esta parte otra vez. Vean, vean la parte izquierda de la pantalla, la parte izquierda de la pantalla. Ahí viene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bum! Se lo llevaron otra vez. Se vivió así, se alcanzó a parar y siguió corriendo. Él es Rack de Caifán, señores y señores, rifándose el físico en Alien Webnery. Y este... Y hablando de Rack de Caifán, ahora quiero que vean lo que está a punto de pasar. Aquí la banda, pues, descansa un poco. Sí, a huevo, chingón Alien Webnery. La neta, estuvo bien rifado. Es como la parte real que la rola. Es el tiempo de reflexión. El tiempo de reflexión. Y pues, vamos a reflexionar un poco. Este... Verga, ahí está Rack de Caifán. Este, véanlo, ahí está, este, disfrutando un poco. Hay gente de Guatemala. Ahí la gente, este, descansa un poco. Este, si ven de este lado izquierdo van a ver también a Curly in the Pucks. Este, que igual no le lata, igual no le va a gustar que ponga esta parte en el video. Pero vale, verga, este, salud. Este. Vaya, pandilla. Este, este brother que pasa aquí de Chinitos, ya salió también en el video de Whitechapel. La neta, me lo encuentro en todos los Moshpits. Traerlo flipadísimo. Sí. Sí. Es todo, es, es todo un ritual para él, me parece. Sí, ese güey sí es acá. Tuve un saludo al Sebas. Chingón. Mamado. Sí. Tiene una gorra de William Lawson. Sí, sí, sí. Era una activación de William Lawson todo ese pedo. Es un batonal al parecer. Ajá. Entonces. Esa mochila naranja que traía ese men, al parecer hay varias, ¿no? Sí, hay varias, sí. Era una activación también de México. Ajá. No, vamos a tocar todo el otro lado, por favor. Veamos, veamos en el otro lado, por favor. Veamos, veamos de nuevo esa muerte de Zúbita, de Ray de Kaifar. Jajaja. Entonces, restaremos este Ray de Kaifar otra vez de nuevo ahí. Está calentando, está calentando. Empieza un poquito antes de golpe. Es que, aparte, lo agarraron en la pendeja. Sí, empezó un poco antes de golpe y de la izquierda, su mochilita. Sí, voló a la chingada. Y no sabemos nada de Ray de Kaifar en ese momento. Y aparte, nosotros sí vimos su mochila, pero él no, él no volvió a ver. Él no, por ahí, por ahí. Y eso me parece el güey como igual con Pedro de que lo está buscando. En algún momento aparece por ahí el menú. Sí, creo que sí vuelve a salir, pero bueno, ya aquí ya la banda anda más locochona. Ese güey sin playera. Vamos a restarle tantito a ese güey sin playera. Tengan cuidado cuando vean pendejos como este. Ese güey va sin playera con la playera en la mano, nada más viendo ver aquí en la drea, ¿eh? Vea, vea, ese güey. Hasta ser solito, mira. Guardia, guardia de boxeador de Azkapo. Sí, sí. Y entonces, pues... Buena guardia, por cierto, vea, lo estaba cubriendo chido. Sí, sí, esa pandillita chido. Chido toda la pandillita que saludó en el mustpeed, que se dio cuenta que estaba grabando, chido. Ahí los voy a ir saludando mientras los vean. Estoy tratando de ver si vuelve a ver a Azk de Guaxi. Según yo, o sea, tengo recuerdos de cuando lo habíamos visto, sí lo volvimos a ver y el güey... No, sí, y de hecho él me dijo, en Alien Webnery, este, perdí la mochilita naranja que traía, güey. Tengo la evidencia. Muy bien, este, pues ese fue el video de Alien Webnery, el análisis de un mustpeed. La verdad, este, es un video que me hace reflexionar, este... Pero aquí es peligroso, entonces, entre bajo su propio riesgo a un mustpeed o a un wall of death. Entre un mustpeed y un wall of death, este, crea bastantes historias, bastantes consecuencias. Cada quien entre bajo su propio riesgo, como dice aquí el buen Julito, este... Yo por eso no entro, ¿no? Ajá, o sea, él dice, no, pues yo no, es mi onda. Me gusta reírme de ellos, pero a veces no me gusta que me hagan daño. Sí, no mames. Ni perder cosas, es decir, no, no soy fan de eso. Y por lo general pasa. Sí, no, y la gente debe ser más cuidadosa, o sea, si vas a esas mamás... Ah, pues, mierda, que tengo un gallito o algo, güey. A ver, trífate, de una avena. Hace muchos años, tocó Madness en el Vive Latino. Ok. Y yo iba con mi hermano, cuando mi hermano todavía iba a festivales, y mi hermano iba a ver a Madness, porque ese es Cato, ¿no? Así, me gusta ese pedo, ¿no? Es barrio, es barrio. Ajá. Y, pues, tuvo la grandísima ocurrencia de vamos a meternos ahí en medio a ver a Madness. Y yo dije, pues, a huevo, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué? ¿Qué? No, sí me llevé una putiza, pero la de mi vida... Ajá. Y me la pasé bien, pero decidí que era una experiencia de una vez en la vida, ¿no? Ah, sí, sí. Un putazo en el ojo, no lo quiero otra vez, porque aparte, esos men, como los skins, sí mochean a putazos, ¿no? O sea, yo he visto que los metaleros igual, y sí es como más el empujón, y acá no falta el ñero como el de sin playera. Ajá, que traía la playera. Que anda echando guardia y ese pedo. Pero los skins sí tiran botazos y tiran putazos, ¿no? Y la neta sí me fue mal. Mal, mal, mal. No perdí nada, afortunadamente, pero pues no lo vuelvo a hacer. La dignidad. Y la verdad es que para la edad que tenía y no haber estado en un mosh pit, me rifé como un campeón, porque he de haber tenido como unos 16 años, y sí aguanté como 20 minutos dentro de sin parar el mosh pit. Estuvo muy bien. Ah, bueno. Una bonita experiencia con mi hermano. Sí, esa es una experiencia, es una experiencia que, o sea, como la de él, pues te puede ser como más bonding, exacto, pero definitivamente como personas, y si algún día lleguen a ir a un concierto de metal y nunca lo han hecho, háganlo aunque sea una vez. Y no importa tanto la banda, o sea, bueno, sí, sí importa, pero también ustedes pueden ir preguntándole a su metalero de confianza, por ejemplo, si fue con un amigo metalero festival, pues díganle, oye, ¿qué, qué, 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 qué mosh estará? Ya tendrá experiencia en eso. Ya tendrá experiencia en eso, ¿qué mosh estará no tan, no tan acá y no tan allá, ¿no? Porque, por ejemplo, un mosh pit de Cannibal Corpse es brutal, voy a decir, brutal. Este, me tocó en el 2017, estuvo cabrón. Este, también todas las bandas de trash se hacen, este, mosh pits muy, muy pesados, este, entonces, pues sí, pregunten y ustedes también infórmense, este, también les voy a, este, después les podemos hacer una listita de eso, ¿tú qué crees? Como el, me acordé del video del mosh pit de la última vez que vino Metallica, pero el mosh pit de los chavos rucos. Ah, que te carguen, que nada más estuvo como, ay, 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 perdón, ay, ay, tonta. Y aparte están como a 200 metros del escenario, no sé, están en general y así, atrás, así lejísimo. Sí, atrás de la consola, pero muy rudo, sí. Y pues, chido, Ana, por quedarse a ver este video, ya saben, este, denle like, este, si ustedes, este, no saben quién es este personaje, les voy a dejar sus redes sociales por aquí, que, y si les gusta más el electrito, pues vayan a escuchar su música, ¿no? Entonces, este, algo que quieras agregar, este, no, nada, pásenle, pásenle por acá, ya verán. Y, pues, bueno, chicos, al carajo, nosotros nos vamos, me lo voy a acoyar, bye. Chau! 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 Chau!